Desde la salud en nombre de nuestro director, el doctor Jesús Anza Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener una conferencia que será impartida por el doctor Guillermo Flores Briceño, responsable de la Unidad de Trastornos del Espectro Autista de esta investigación. Y bueno, hablar de la trayectoria del doctor Flores Briceño, pues es una amplia trayectoria en el área de la salud profesional en todos los sentidos. Y voy a permitirle una breve reseña de todo lo que ha desarrollado durante su carrera profesional y a continuación lo permito leer. Lo siguiente, él es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría con especialidad en biomedicina, biología celular y genética humana de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de Texas y también tiene otro doctorado en filosofía del programa binacional con especialidad de políticas internacionales comparadas de bienestar social y discapacidad por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Texas. Cuenta con certificaciones, dos en particular. La primera es certificación de diagnóstico y estrategias interdisciplinarias para la atención de los trastornos del espectro autista. También cuenta con certificación en Fluctine, nivel 1, para los trastornos del espectro autista. En su trayectoria profesional, pues como la nación, es una trayectoria muy amplia que trata de como 45 años de profesor de tiempo completo del programa de podrado de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Fue fundador de la Unidad de Genética Humana de la Facultad de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 del año 2012-2015, asesor externo y colaborador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en la materia de discapacidad y exclusión y discriminación hacia grupos vulnerables. Ha sido doctor de capítulos de libros y, pues bueno, ha publicado más de 60 artículos. Como les menciono, él es el responsable en este centro de investigación de la Unidad de Trastornos del Espectro Autístico, donde es de mucha estilidad. Ustedes lo han podido ver dentro de la página web de este centro, en las publicaciones que se hacen en redes sociales. Y, pues bueno, vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Flores Biseño, que nos hablará hoy de las dimensiones de los trastornos del espectro autista. Una nueva conceptualización. Bienvenido, doctor Flores Biseño. Adelante. Bien, buenos días. Les agradezco la amabilidad, el tiempo y la paciencia de acompañarnos este día. El propósito de esta charla es que el Centro de Investigación, el CIDIX, a través de la unidad que yo coordino, pues se une a nivel internacional, a nivel mundial, en la celebración, en la conmemoración del Día Mundial del Autismo, de los trastornos del espectro autista. Eso forma parte del proyecto que tiene la universidad hacia el año 2030, en cuanto a responsabilidad social. Y, realmente, el CIDIX se siente muy honrado. El doctor Ansel, el doctor Jesús Ansel, nuestro director, nos contó conmigo y comentó que estábamos satisfechos de que el Centro de Investigación se haya unido a esta conmemoración. Este día les voy a presentar a ustedes una serie de informaciones de informaciones con relación a los trastornos del espectro autista. No sé si podemos empezar a proyectar. Entonces, el título de la charla que quiero compartir con ustedes, que quiero presentar esta mañana, es relativamente sencillo. Y la idea es presentarles a ustedes una nueva conceptualización, una conceptualización actual sobre lo que son los trastornos del espectro autista desde diferentes puntos de vista. Como les mencionaba hace un momento, el CIDIX se une a la celebración del Día 2 de abril, que la Organización de las Naciones Unidas fijó como fecha para celebrar o para conmemorar el Día Mundial del Autismo. ¿Qué es lo que quiero yo presentar? En primer lugar, la pregunta que quiero presentarles a ustedes de manera inicial, de manera adentrada, es ¿qué es lo que sabemos actualmente de los trastornos del espectro autista? Por ejemplo, ¿por qué los niños que están dentro de este espectro tienen o presentan características de manera importante? ¿Le gusta tomar trastornos? ¿Por qué les gusta alinear objetos? ¿Por qué batallan o, entre comillas, presentan episodios en los cuales se encimisman? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué tienen o presentan hipersensibilidad sensorial a ciertos estímulos o incluso hiposensibilidad a ciertos estímulos sensoriales? ¿Por qué tienen restricción hacia ciertos alimentos? ¿Por qué hay ciertas texturas? ¿Por qué hay ciertos colores? ¿Por qué hay ciertas formas de alimentos que el niño no tolera? Otra pregunta que quiero plantearles en este momento es ¿por qué existen o por qué se expresan en conciente frecuencia a los niños a través de lo que conocemos por el nombre común de berrinches? Que en realidad no son berrinches como tal, desde un país estratégico se llaman crisis y esas crisis están generadas por factores externos como lo voy a mencionar en un momento más Quiero en este momento agradecer y reconocer el apoyo la ayuda, la orientación, la guía que me ha generado muy amablemente la licenciada Maribel Ramos Gómez ella formó parte del diseño de esta charla me apoyó y ahorita le voy a presentar una imagen que me ilustró de manera muy clara yo tengo a, tiendo a pensar de manera muy abstracta o completa a lo mejor yo formo parte del fenotipo criado de los trastornos del espectro autista porque me gusta la parte muy abstracta, muy concreta entonces a ella quiero agradecerles en este momento la participación, su entusiasmo para apoyarme en la elaboración de esta charla ¿Qué son los trastornos del espectro autista? En primer lugar debemos de decir y esto lo han escuchado quizá por donde quiera los trastornos del espectro autista no son una enfermedad no es una condición patológica como tal no es una enfermedad y por lo tanto al no ser una enfermedad como se cura porque no es una enfermedad entonces los trastornos del espectro autista ahora en la edad como voy a referir como TEA para no mencionar constantemente ese término es una alteración en el neurodesarrollo y esa alteración, el neurodesarrollo básicamente está causada pues se ve involucrada por dos grandes factores por un lado tenemos los componentes o factores del índole genético los cuales son varios genes, no es un solo pueden ser uno, pueden ser tres, pueden ser veinte genes los que en la actualidad se han demostrado que de alguna manera están asociados a la expresión de los TEA entonces tenemos el factor genético pero ese factor genético está estrechamente vinculado con factores ambientales y eso es lo importante al final de mi charla voy a remarcar en ese punto los factores ambientales esa es la gráfica que probablemente la licenciada Ramos me hizo favor de compartir y que le comentaba a ella vía telefónica que finalmente entendí bien desde el punto de vista gráfico desde el punto de vista, vamos a decir cuantitativo desde el punto de vista así claro y la conclusión de ella y eso fue el resultado de una serie de comentarios y discusiones favorables positivas que hemos tenido previamente de cómo conceptualizábamos a los testores del espectro autista a los TEA entonces ella diseñó esta imagen que puede ser tomada como resultado de un análisis estadístico entonces ven ustedes que a la periferia de esa gráfica está un sinnúmero de indicadores hay un sinnúmero de cuadros clínicos que, perdón, de expresiones clínicas conductuales y condicionales etcétera, etcétera que todas pueden ser medidas de alguna manera y esa medición está representada por la línea azul que ustedes están observando y esa línea azul a veces tiene puntos de más puntos de menos etcétera, etcétera entonces el asunto que quiero dejar bien claro y que el ensamado me aportó fue que los testores del espectro autista son un concepto o son una condición un trastorno de neurodesarrollo de índole multidimensional no podemos abocarnos a una sola característica no podemos hablar de comunicación solamente o de lenguaje funcional o de interacción social etcétera, etcétera tenemos que visualizar los trastornos del espectro autista como un todo como un sistema multidimensional y yo siento que es donde hemos estado fallando hace un momento la doctora Doralea Cortés me hizo un comentario de una noticia que salió en la mañana que había una queja de la Comisión de Salud de Derechos Humanos porque no había sido atendido adecuadamente por el sistema educativo algunos niños o algunas niñas entonces todavía no tenemos esa visión todavía no tenemos esa conceptualización moderna de entender que los TEA son un cuadro clínico de índole multidimensional de tal manera que los trastornos los TEA en cierta manera representan un trastorno de tipo neurocognitivo o sea asocian la parte neurológica con el proceso de aprendizaje con la parte cognitiva y entonces una de las características que se han escrito es que los chicos dentro de esta comunidad dentro de estos trastornos únicamente conocen y procesan lo que se le dice de manera directa por eso en algunos alimentarios en algunos cuestionarios se les pregunta ¿entienden las bromas? ¿dicen las bromas? ¿es muy literal? ¿sí o no? etc. etc. porque por lo general conoce y procesa únicamente lo que se le dice de manera directa esto es por ejemplo lo que se le dice por relación a textos por relación a películas por relación a lo que él observa de videos en internet con eso como frecuencia observamos que los los chiquitos o las chiquitas repiten lo que ven y nosotros lo consideramos como un como un caso de colales también cuando repiten un diálogo de alguna de alguna caricatura o de algún de algún video entonces esa parte es muy importante que entendamos solamente conocen y procesan lo que se les dice o lo que ellos participan de manera directa por lo tanto solamente acepta lo que no solamente lo que se le dice sino también lo que se le impacta a él directamente por ejemplo sabemos de que por lo general presentan intereses muy muy particulares y ellos entienden oye sabías que los planetas que empiezan así sabías que la distancia entre la luna y la tierra está y fíjate que etcétera etcétera ¿por qué razón? porque ellos se ven de alguna manera involucrados en ese en ese contexto por otro lado con frecuencia escuchame oye ¿sabías que los dinosaurios decidieron hace 15 o 4 millones de años? y si saben muchos de ellos saben todos los nombres científicos ¿por qué razón? porque eso les impacta les está interesando de tal manera que la conclusión en este momento podría ser que la información que ellos procesan es aquella que reciben de manera objetiva no subjetiva por eso no cuando se les pregunta que se entienden las bromas o que se entienden los chistes o que si son muy literales son literales porque solamente procesan la información objetiva de tal manera por ejemplo al no entender al no comprender las reglas o claves sociales cuando yo estoy con cara de triste cuando estoy muy contento porque hay mucha gente porque estoy en un lugar donde hay mucha gente porque toda la gente está brincando o está jugando o está corriendo entonces no entiendo yo como sea no entiendo las reglas sociales de ese momento y entonces aparece un episodio de ansiedad y esa ansiedad se expresa o se se manifiesta como una alteración en la conducta y es donde empezamos a expresar empiezan a expresar la hipersensibilidad sensorial en los oídos empiezan a brincar a lentear y eso lo hacen como un mecanismo de autorregulación porque si quieren autorregular porque no tienen la capacidad neurofisiológica neurobioquímica de regularse de manera de manera natural y eso lo voy a mencionar brevemente en imágenes posteriores ahora esa es la introducción que yo quiero presentarles la pregunta es bueno qué tan frecuentes son los trastornos del efecto autista en la población de manera general a nivel mundial se estima y digo a nivel mundial porque no es en todos los países sino en los países que tienen un buen sistema estadístico un buen sistema de salud para determinar la frecuencia etc a nivel mundial a nivel mundial posible entre 1 en 162 a 1 en 170 a nivel mundial desafortunadamente y como lo presento aquí en esta imagen en esta imagen en México no existe un dato adecuado por ejemplo en Estados Unidos y ahorita retomo lo de México en Estados Unidos la frecuencia que ellos reportan reportan en la URI precisamente hace un año reportan un mínimo de cada 45 niños es una frecuencia es un dato epidemiológico altísimo tremendo tremendo y eso se debe a varias cosas porque aquí la pregunta sería bueno ¿están aumentando? las dos la respuesta es quizás no están aumentando pero puede que sí pero no existen datos de que realmente esté aumentando como tal si no hay otros factores que les voy a mencionar en un momento más quiero retomar el punto de la frecuencia de la parte epidemiológica en nuestro país hay una confusión importante y eso mencionaba yo el día de ayer se hizo un estudio en el año de 2016 con el doctor Fonbone y colaboradores en la ciudad de León Guarajua tomaron una muestra una población de estudiantes con ciertas características de criterios de inclusión de exclusión de cierto tipo de metodología y después de llevar a cabo todo este análisis los resultados concluyeron que la frecuencia que encontraron en esa población era una de 115 sin embargo aquí es donde yo quiero hacer esa frecuencia de 115 es nada más para esa población no puede ser extrapolada para todo nuestro país porque las condiciones socioeconómicas socioculturales familiares qué sé yo de salud etcétera etcétera son diferentes México es un país sumamente heterogéneo entonces por favor no consideren la frecuencia de un 115 como la frecuencia en México y ahora que estamos conmemorando o celebrando este día se ha manejado mucho esa frecuencia en México existen uno de 115 no es así la frecuencia en México se desconoce ya aquí a través de la unidad de salud pública estamos haciendo intentos por empezar a detectar a sacar la frecuencia de los asuntos que propisa aquí en la área metropolitana por el producto ahora un dato interesante es como ustedes lo pueden ver ahí eso se ha comentado con mucha frecuencia la aparición o la la realización de los trastornos del espectro autista son aparentemente si lo digo más frecuentes en el género masculino que el género femenino en una relación de 4 a 1 eso significa que por tal de 4 varones diagnosticados dentro de los trastornos del espectro autista una chica una persona de género femenino expresaría esas características eso también hay que tomarlo como precaución dado que los trastornos del espectro autista en el género femenino entre comillas son más atribuados presentan una serie de variabilidades que muchas veces pasan desapercibido con mayor facilidad con relación a los alustrean del género masculino entonces esa es la relación que si está clara y se toma como válida aunque con ciertas recetas y quiero confirmar que los factores epidemiológicos perdón la epidemiología está siendo muy determinada está muy influenciada por la parte multifactorial o sea la parte genética la parte medio ambiente esa parte medio ambiental hay una inmensidad de factores como el título lo voy a mencionar posteriormente y luego la parte de la frecuencia la parte epidemiológica se ve influenciada también porque puede estar asociada a factores de comorbilidad con otros cuadros clínicos como por ejemplo con el síndrome Turet con el déficit de atención e hiperactividad y aquí me quiero detener un momento un porcentaje determinado de los casos que nos llegan aquí al centro de investigación a la unidad que ocurre tiene un diagnóstico central de trastorno por hiperactividad y déficit de la atención entonces ¿por qué razón? sobre todo en casos que recibimos entre los 2 y los 5 años 6 años ¿por qué razón? porque esa fue la característica más obvia que en su momento detectaron no porque lo hayan diagnosticado mal quizá porque lo hayan subdiagnosticado eso hace que también los valores epidemiológicos se puedan alterar igualmente fases depresivas que enmascaran de alguna manera a las manifestaciones fenotípicas o clínicas de los TEA la ansiedad también es un factor ahora yo les preguntaba hace un momento bueno o me preguntaba ¿realmente se están aumentando los casos la frecuencia se ha incrementado la prevalencia de los TEA? pues ¿qué sabe? sin embargo aquí les presento a ustedes la evidencia que es más subjetiva basada en datos en publicaciones formales siguiendo el método científico y uno de los factores más importantes es que los criterios de diagnóstico se ampliaron el DSM-5 generó derivó del DSM-4 que manifestaba los diagnósticos de manera muy específica ahora abrió esa imagen que les presenté proporcionada por la licenciada Ramos abrió el panorama y ahora ahí caen más por decirlo de alguna manera coloquial personas con ciertas características que pueden ser consideradas dentro de los TEA entonces los criterios diagnósticos se amplian por un lado por otro lado cotidianamente cada vez más conocemos mejor más datos sobre los trastornos de los TEA cotiza y eso nos permite detectarlos de manera más oportuna más precisa etcétera etcétera yo recuerdo que cuando estaba en secundaria recordando recordando mi vida de estudiantil en secundaria que había dos o tres compañeros míos en el salón que los veíamos como diferentes y que eran muy serios y que presentaban trabajos cuando teníamos la clase de de modalidades y cosas así presentaban maquetas pero padresísimas entonces haciendo un recuento histórico de eso seguramente ellos fueron son personas de todos los trastornos de la cortiza lo que anteriormente hablábamos de síndrome Asperger entonces ahora en la actualidad empezamos a detectar más lo más que yo siento también como que hemos abusado de 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 esa situación hemos generado una especie como no quiero decir de pánico pero sí de un interés mucho más agudo en detectar algunas características lo cual no está mal porque eso nos permite establecer ciertos diagnósticos diferenciales etcétera etcétera por otro lado dentro del diagnóstico de la epidemiología tenemos los diagnósticos que se están haciendo más temprano y eso es fantástico ¿por qué razón? porque de manera de manera temprana vamos a decir a partir de podemos empezar a detectar indicadores a partir de los 6 meses de edad sería fantástico poder detectar a esa población que está vamos a decir en riesgo poner una banderita amarilla yo lo digo de esa manera a su expediente y darle seguimiento pero le voy a aclarar a esa edad hasta los 4, 5, pisados 6 años no es posible dar un diagnóstico definitivo precisamente porque estamos hablando de un proceso de cambio de neurodesarrollo entonces lo que se hace es no darle un diagnóstico definitivo sino puede dárselo un diagnóstico preliminar y que se ponga como condición darle seguimiento en función de sus necesidades en función de una evaluación en cuanto a su desarrollo etcétera etcétera y finalmente uno de los factores que han hecho que se incremente la prevalencia es que estamos reconociendo a los trastornos de respeto autista como una condición crónica como una condición que no desaparece sino está ahí entonces podemos empezar a detectarla a partir de los 6-7 meses de edad hasta los 60 años por ejemplo dentro de la universidad tenemos un programa de atención estudiantes con particularmente programas para se llama así para decirlo en Asperger estamos detectando o se están detectando estudiantes que están en octavo semestre en uno semestre entonces estamos precisamente porque conocemos ahora que es una entidad de tipo crónico entonces va desde etapas muy tempranas a etapas avanzadas en cuanto a edad cronológica luego tenemos como lo mencioné hace un momento los factores que deberían estar identificados plenamente que están asociados a los TEA tenemos los componentes poligénicos o sea un número determinado de genes que ya se han asociado de manera o se han correlacionado positivamente o estadísticamente se han relacionado o relacionado con los trastornos de respeto autista entonces son los factores genéticos que ya están reconocidos en diferentes documentos internacionales como la clasificación internacional de funcionamiento la CIF por ejemplo y los factores ambientales que la CIF la clasificación internacional de funcionamiento maneja como factores contextuales entonces esa interacción entre ambos factores son los que determinan la aparición de los trastornos del espectro autista y esos trastornos del espectro autista como lo mencioné de alguna manera tienen un concepto tienen un factor importante de comorbilidad o de coexistencia con otras características por ejemplo aproximadamente dos terceras partes de las personas que detectamos con testigos del USTEA presentan en mayor o menor grado un déficit intelectual o trastornos de ansiedad hiperactividad déficit de la intervención etcétera etcétera entonces esos factores de comorbilidad hay que considerarlos muy cuidadosamente al establecer un diagnóstico porque a lo mejor pensamos que estea y no estea o a lo mejor pensamos que no estea y si estea debido a que los factores de comorbilidad como ustedes ven ahí son un sinnúmero de manifestaciones que en cierta manera nos complican el diagnóstico ahora retomando retomando cuáles son los factores involucrados de riesgo predisponentes tenemos en primera instancia los biomarcadores de ídoles neurofisiológicos estos biomarcadores neurofisiológicos han sido reportados de manera reciente bueno el año pasado ahí tienen ustedes una referencia bibliográfica y a través de esos estudios este particularmente este estudio me llamó mucho la atención porque concreta muy bien los resultados en interpretación entonces ellos reportan que los factores de respeto promptista resultan de un desbalance de un desequilibrio ¿en qué? en los procesos de excitación por un lado y por otro lado de inhibición neuronal a nivel cerebral o sea hay una falta de regulación en cuanto a la excitación sensorial y en cuanto a la inhibición y esto en un estudio que se utilizó una estrategia de magneto en el cual se pone al niño en un equipo especial y el niño está viendo un video entonces se están registrando ciertas ondas cerebrales y esas ondas cerebrales son repetitivas y que técnicamente se les denominó oscilaciones gamma esas oscilaciones gamma en los niños con TEA comparados con los niños neuroquíricos se encontró una diferencia importante se encontró una disminución en la función en esa actividad neurofisiológica cuando se les exponía a esos videos entonces esas imágenes se registran en vivo o sea se está estimulando al niño o a la niña y se está registrando a través de esa técnica de magnética se está registrando las funciones y esto está obviamente involucrado con diferentes bases o estructuras neuroanatómicas como el cerebro la corteza cerebral lo que es el sistema el sistema límpico etcétera etcétera entonces hay una parte hay una correlación anatómica pero también hay una correlación neuroquímica a través de lo que conocemos las sustancias que conocemos como neurotransmisores y ustedes saben desde sus cursazos de jardín de niños cuando se les enseñó que los neurotransmisores eran por ejemplo la serotonina la melatonina la penefrina el ácido aminogaba o quírico que de cariño le decimos gaba etcétera etcétera entonces en los chicos que están dentro de los TEA se ha encontrado se ha registrado se ha reportado se ha escrito una serie de alteraciones en mayor o menor grado de algunos neurotransmisores por ejemplo la noradrenalina y la dopamina la noradrenalina y la dopamina son neurotransmisores que de alguna manera a nosotros nos ayudan a regular los episodios de angustia de ansiedad de miedo agresividad etcétera etcétera pero también tanto la noradrenalina como la dopamina están relacionadas con dificultades o alteraciones en la conducta alimentaria y esto la noradrenalina y la dopamina se han encontrado alteradas en los chicos y chicas dentro de los TEA y esto también sucede dentro cuando empezamos a evaluar los niveles de melatonina asociada a los niveles de serotonina por todo es que el niño no duerme bien es muy inquieto se duela mucho etcétera etcétera entonces pues se hacen se hacen evaluaciones resultan niveles alterados de serotonina de melatonina por eso se ha puesto de cierta manera de moda el uso o la administración de particularmente de melatonina la serotonina hay que tener cuidado para administrarla en cambio la melatonina es un producto más doble entonces vean ustedes como una alteración neurobioquímica una alteración en los neurotransmisores lo podemos asociar directamente con diversas manifestaciones porque el niño tiene una selectividad para comer porque el niño muestra hiperactividad porque es agresivo porque muestra episodios de angustia que se arranca los pellejitos porque brinca etcétera etcétera porque el TEA está estrechamente relacionado con los neurotransmisores ahora hablemos un poquito de los biomarcadores genéticos fíjense bien cómo ahora se utiliza la más conceptualización ya no utilizamos el término de que usamos antes no pero los factores que ahora utilizamos o se utiliza en la literatura internacional el concepto de biomarcadores que son marcadores biológicos que se asocian o no se asocian a determinada manifestación clínica conductual etcétera pues hablaré brevemente de los biomarcadores genéticos por ejemplo las bases genéticas hasta hace tres semanas hizo un poquito más de tiempo yo reencontré la literatura aquí a través de las bases de datos de la universidad que se han reportado formalmente alrededor de 120 genes que se han correlacionado positivamente con los TEA y dijo positivamente porque puede haber una correlación negativa puede decir hay correlación con eso no se relaciona con eso y es una correlación negativa pero se han encontrado aproximadamente 120 genes correlacionados de manera positiva con los trastornos del espectro autista y particularmente y eso es algo muy 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 interesante que en diversos países y a nivel internacional en grupos que trabajan de manera conjunta se está manejando se ha estudiado lo que se llama los CNB los CNB son son las siglas en inglés para variación en el número de copias copy number variation eso es lo que significa CNB entonces esto este estos CNB lo único que representan son pedacitos de DNA ¿verdad? que son de un tamaño mínimo en adelante y además ese pedacito varía el número de copias de persona a persona de población entonces se han utilizado se están utilizando cada vez más frecuente los CNB esas variaciones es decir a ver vamos a tomar muestra a 400 niños diagnosticados adecuadamente para tener entonces se les toma una muestra se evalúan se hace la secuenciación se extrae su DNA se hace la secuenciación se evalúan si existe esa variación en cierto número de copias se compara con sus hermanos se compara con sus papás y entonces se empieza a correlacionar de manera positiva esos CNBs por ejemplo y ahí les pongo en la flechita de abajo las CNBs las variaciones que se han encontrado más frecuentemente el número corresponde al número del cromosoma en el humano como ustedes saben nosotros tenemos 46 cromosomas curiosamente igual que la papa la papa y bueno cualquier se refaza conductual de la papa y el humano es coincidencia genética pero cromosómica pero ahí están y es importante que ustedes visualicen que hay sobre tal por decirlo de opciones para detectar variaciones en el número de copias y eso es lo que ha dificultado identificar de manera confiable estas estructuras estos genes quiero hacer una aclaración importante no hay una prueba genética no hay una prueba genética que establezca el diagnóstico del trastorno del espectro autista no hay un gen que sea reportado que esté al menos en el 98% de los casos y que permita establecer un diagnóstico una probabilidad mínima mínima del 98% no existe existe la prueba para decir bueno existe una variación en el número de copias del cromosoma en el niño y esa variación la tiene el padre o la tiene la madre pero no está ahí nada más y entonces ese es un punto que quise aclarar ahora vamos a los biomarcadores metagenóticos o sea los biomarcadores que están asociados con una nueva disciplina que es reciente la epigenética la metagenómica estudia los genes de todos los bichitos que tenemos nosotros en el organismo no nada más el genoma humano tiene sus genes pero también tenemos otro genoma y ese genoma está derivado de los bichitos yo digo bichitos de que son virus bacterias hongos parásitos etcétera etcétera y eso los genes de esos bichitos lo estudia la metagenómica o sea la composición completa de genes microbianos y nada más para que se asusta un poquito en el humano tenemos microorganismos en el microbioma que más o menos oscilan entre 5 y 7 millones de genes que tenemos circulando y que no forma parte de nuestro genoma propiamente humano sino que forma parte del microbioma gastrointestinal anteriormente al microbioma le decíamos ¿cómo le decíamos? este clorintestinal entonces la nueva conceptualización habla sobre microbiota la microbiota gastrointestinal se estudia los genes se estudia su función se estudia la interacción que tienen de estos genes entre siglos genes de la microbiota de las bacterias hongos etcétera etcétera que están en el sistema gastrointestinal y se correlacionan con la parte de expresión de los TEA voy a inventar encontramos en este caso una variación en el número de copias muy amplia en el genoma total y la seriedad de la expresión es intensísima o al revés encontramos esa variación y el hígado nunca presentó eso y empezamos a asociar datos simplemente al hacer un análisis de investigación económica de tener esos datos a la computadora normalmente tardan hasta 24 horas de 10 horas es un mundo de información al que se tiene que procesar y correlacionar pero eso es algo que forma parte de la nueva conceptualización de el manejo multidimensional de los trastornos del espectro autista la parte de la investigación metagenómica entonces aquí la primera conclusión de esta parte sería que definitivamente ha quedado bien claro que tanto el microbioma como sus metabolitos están relacionados directamente con la patofisiología o sea con la expresión para decirlo de una manera sencilla de los trastornos del espectro autista de tal manera que repito no existe la menor duda que una alteración en ese microbioma impacta sobre el sistema del peoso impacta de manera desfavorable sobre el sistema endócrino sobre el sistema digestivo y particularmente quiero enfatizar en el sistema imunológico por ahí se ha dicho que los trastornos del espectro autista única y exclusivamente son resultado de un proceso inflamatorio inflamatorio en diferentes partes quizá habría que cuestionar esa aceleración pero bueno el sistema imunológico se ve de manera importante afectada o impactada por una serie de modificadores de agentes que modifican el microbioma por ejemplo tenemos adultos y derivados de ahí que se sugiere se recomienda una restricción en el consumo de leche el consumo de alimenticios derivados a través del gluten los colorantes artificiales por ejemplo hay niños que yo tengo registrado que les fascina el cápsum o el cápsum y se echen cucharadas del cápsum pero el cápsum tiene todo menos tomate entonces el colorante el colorante rojo es uno de los colorantes que se ha correlacionado con ansiedad con interactividad de la hipersensibilidad sensorial de los niños dentro de los trastornos de aspecto autista recientemente tuve una plática con la jefa del departamento de microbiología de la facultad de medicina y le dije oye échame la mano por favor vamos a establecer una relación de trabajo sin ningún convenio te voy a enviar a los chicos que yo considero importante enviártelos para que le hagan un cultivo de cándida la cándida es un agua unicelular tiene la forma de una esferita pero es microscópico y esa cándida tiene una acción muy severa hacia el organismo y particularmente la cándida se dispone con sus abundantes en las personas dentro de los Tera entonces ahorita estamos empezando a evaluar a enviar muestras los niños van directamente ahí no 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 para hacer un cultivo de cándida no es un copro parasitoscópico común y corriente sino se tiene que hacer un cultivo de cándida para definir entonces ya estamos viendo de manera subjetiva si puedo demostrar adecuadamente que si el niño entra en cándida las manifestaciones son más intensas y esas manifestaciones empiezan a atenuarse desde el momento que le damos por ejemplo amistatina o algún antimicótico empieza a bajar estamos diseñando de alguna manera con 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 otras unidades de aquí del centro de investigación cómo podemos cuantificar el impacto del antes y después de la cándida así tenemos antibióticos químicos y otros otra serie de modificadores del microbioma que se han asociado de manera de manera importante con los gastones del espectro artista quiero retomar de manera muy particular dos 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 modificadores los que llamamos modificadores exógenos o sea externos que son péptidos la una proteína y ustedes me recuerdan cuando salen primero y primaria les explicaron la parte molecular de las proteínas las proteínas están a su vez formadas por sus unidades que se llaman péptidos es una proteína es un polipec entonces cuando ingerimos una proteína empieza a dinadarse con diferentes mecanismos bioquímicos y metabólicos etcétera pero nosotros tenemos péptidos exógenos que los ingerimos a través de la dieta y péptidos neurotóxicos endógenos que son propios de la microbiota intestinal que son péptidos tóxicos y esos están estrechamente relacionados con lo que conocen ustedes con el nombre de intestino permeable hay una frecuencia que se relaciona entre intestino permeable y alteración en la microbiota en la microbiota gastrointestinal y ese desbalance genera un proceso inflamatorio e inhibe por un lado ciertos factores inmunológicos pero por otro lado genera un proceso de autoinmunidad y una de las características que casi lo vemos en todos los chiquitos sobre todo los chicos y chicas que vemos es que que nos llegan aquí los hombros es que andan siempre con un cuadro de remitista en el mojito y muchos de ellos fueron internados entre el año y el año y medio por un problema de infección se ven en vías respiratorias superiores o como ejemplo con problemas de 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 etcétera etcétera entonces no podemos decir que está vinculado de manera demostrable pero si hay ahí algo que nos está llamando la atención entonces ese proceso de antiinflamatorio ese proceso de autoinmunidad genera una alteración en el funcionamiento vamos a decir normal desde el punto de vista funcional del cerebro y además tiene una alteración en la neurorregulación de las funciones hay una alteración en la regulación de las funciones particularmente de las de los neurotransmisores que entonces es donde se expresan en mayor o menos grado las manifestaciones de los trastornos del espectro autista aquí quiero presentarles lo que acabo de mencionar desde manera más esquemática arriba tiene proteína y tiene una foto de esquemática de lo que es una proteína entonces esa proteína se ingiere y empieza a desdoblarse en ciertas partes del intestino en ciertas zonas muy específicas en péptidos voy a tomar el ejemplo de la caseína por ejemplo proteína de la leche entonces tomamos la leche vaca o la leche de soya tomamos la leche vaca o la leche de soya y entonces esa leche tiene la caseína que es una proteína entonces empieza a desdoblarse pero el problema es que se empieza a desdoblar donde no debe y se absorbe donde no debe ser absorbida y entonces al entrar a torrente circulatorio ese péptido que no debe estar ahí que se llama beta-caseomorfina y vean ahí el término caseomorfina pasa a torrente circulatorio y va a dar al cerebro si esa caseomorfina atraviesa la barrera que tenemos del cerebro que se llama una barrera la barrera hematoencefálica entonces va a producir fíjense la morfina ustedes han oído hablar de la morfina ¿no? o excitación etcétera etcétera entonces cuando un niño adentro rostea un chico adentro rostea administra están consumiendo leche o caseína entonces hay una alta probabilidad no en todos claro no en todos pero hay una alta probabilidad hay una probabilidad que genere beta-caseomorfina que se atraviesa a través de la barrera hematoencefálica y candidatas importantes entonces se generan opioides no sé si ustedes han oído quizás los jóvenes no han oído hablar de lo que es el opio pero el opio es un fármaco bastante poderoso bastante fuerte que entre otras manifestaciones hace que uno le puede estar pegando a la persona que estaba con el flujo del opio y el otro puede como vacinar y fíjense ustedes una de las de las características incluso que vienen en algunos cuestionarios de evaluación es su niño soporta más o aguanta más el dolor que otros niños y el buen número de ellos es si se pega se golpea se cae incluso se fractura y el niño no llora le ponen inyección en la cual la mujer no llora ¿por qué razón? porque muy probablemente este circulado traiga esos opioides que le están bloqueando la sensación del dolor por otro lado tenemos el trigo el trigo en la pasta tiene tiene una proteína que se llama gluten entonces ese gluten al ser metabolizado forma un péptido que se llaman alfa-gliadinas entonces esas alfa-gliadinas tienen un pequeño segmento ese péptido tiene un segmento pequeñito el cual se le llama segmento 33 MER pero no del francés MER sino MER entonces 33 MER es un segmento muy muy interesante porque si ese segmento está presente ahí pasa al dorado circulatorio va a empezar a generar problemas alérgicos y procesos inflamatorios muy severos entonces a nuestra población importante de ChicoSea se ha encontrado una relación directa entre la presencia de alfa-gliadinas particularmente la fracción 33 MER y los cuadros alérgicos de rinitis problemas respiratorios bronquitis pulmonía neumonía etcétera etcétera entonces es importante esa parte ahora sabemos que aproximadamente la mitad de los chicos Téa tienen una dieta que tiene un consumo alto en azúcares ¿por qué creen? porque la cándida al estar presente la cándida le está diciendo oye necesito más azúcar y a cierta hora oye es que tenemos mucho bueno incluyen nosotros también ser humano se le toca un jersey o se le toca algo muy dulce entonces la cándida tiene mucho que ver en esas restricciones alimentarias entonces los niños T.A. con mucha frecuencia tienen una alimentación rica de azúcares de almohones y alimentos procesados les fascina las cosas empanizadas entonces hay niños que no toman más que los nuggets los nuggets empanizados ¿por qué razón? porque de una manera a otra su organismo le está requiriendo eso quizá un microcarbino etcétera y obviamente los colorantes artificiales si la gente le va a tomar a su hijo no pues le doy y le doy y ustedes creen que esos colorantes artificiales particularmente el rojo el amarillo son colorantes que son lo que está hablando de los artificiales son colorantes tóxicos y que incrementan las manifestaciones de los trastornos del espectro autista sobre todo la ansiedad y la hiperactividad en lo cual trae efectos en cascada posteriormente rechaza las frutas la verdura de los alimentos y esto se traduce en que hay una alteración importante en ciertas en ciertas sustancias que se llaman moduladores que son los que regulan nuestra biotecina intestinal o sea al haber un déficit en la en la dieta hay una hay una alteración hay un déficit de ciertos moduladores que manejan el equilibrio de la biota gastrointestinal de tal manera que podemos decir de manera clara que cuando la dieta es más diversa entonces la probabilidad de que el bioma o la biotecina o el microbioma sea más diverso es más alta lo cual es fantástico porque que mayor diversidad de bioma o de biotecina tengamos mayor adaptabilidad a cambios en el sistema gastrointestinal sin embargo y lo repito de nuevo los trastornos del espectro autista presentan una selectividad muy importante presentan cierta restricción en la dieta debido al rechazo de sabores colores texturas colores etcétera etcétera por lo tanto su dieta no está balanceada y se alteran los moduladores que regulan la microbiota con el microbioma gastrointestinal entonces entramos a ese círculo inspirado etcétera etcétera bien la relación causa-efecto ya vimos la parte ambiental la parte genética la parte en la fisiológica y la energía química ahora quisiera empezar a cerrar esta charla presentándoles a ustedes lo que yo le llamo la relación causa-efecto o sea estamos acostumbrados y eso lo mencioné ayer con mucha precisión estamos acostumbrados a evaluar a ver a criticar los efectos de los trastornos de nuestra conquista pero no estamos acostumbrados a conocer o investigar las causas que generan ese efecto me hablan con cierta frecuencia maestros psicólogos del sistema educativo tanto privado como público me dicen doctor tenemos un niño que es expectivo que le diga que podemos hacer con él no es el caso y sabe que le respondo yo que está haciendo usted para atender al niño de su necesidad específica y siempre hay una tendencia a irnos hacia las causas perdón hacia los efectos y no vemos las causas de tal manera que una de las causas que se han investigado de manera muy muy interesante muy productiva muy asentiva son los patrones conductuales y uno de los patrones conductuales que se ha investigado con mejor detalle es lo que llamamos nosotros la integración y procesamiento sensorial que eso se hace un procesamiento integrado integral la percepción a través de la vista del oído etcétera etcétera a nosotros desde pequeños nos enseñaron que teníamos cinco sentidos bueno en realidad no y esta es una nueva conceptualización vinculada con los trastornos del aspecto autista todos los seres humanos tenemos seis sentidos ahora están bien bien claramente definidos y ese sexto sentido corresponde a lo que se conoce como sistema vestibular y eso es un sentido que nos permite balancear adecuadamente que nos permite equilibrar que nos permite movernos adecuadamente yo no sé si ustedes han observado a los chiquitos o a los chiquitas dentro de los TEA tienen cierta dificultad para correr tienden a correr un poquito desplazados hacia adelante o con un trast o bien a subir esas escaleras ellos o si no van bien no se tropiezan nosotros no lo hacemos nosotros estamos ubicados espacialmente y eso se debe al sistema vestibular el cual está asociado a un proceso que se llama proceso de propriocepción que nos permite entender nuestra posición corporal de tal manera que en los trastornos del aspecto autista el sistema vestibular puede estar alterado por lo tanto alteraría su estrategia su mecanismo de balanceo y de movimiento lo cual se traduce en una alteración en la posición corporal y este proceso de déficit en el procesamiento sensorial integrado tiene un particular impacto un particular efecto sobre lo que es la interacción la interacción en los trastornos del aspecto autista se puede dar me estoy refiriendo a la interacción social con otros pares la interacción se puede dar o se da se supone que se da pero lo que está fallando es la efectividad de esa interacción o sea la interacción hay una intención de comunicarse socialmente de interactuar pero esa intención no se da de manera efectiva entonces aquí la pregunta bueno ¿cómo promoveríamos que hay una conexión adecuada socialmente? y esa conexión adecuada socialmente se da a través de las funciones ejecutivas por ejemplo la función de organización de planeación de atención etcétera etcétera entonces las funciones ejecutivas de todos nosotros juegan un papel muy importante en ese proceso sensorial integrado específicamente hablando de la interacción social por lo tanto podemos inferir que las funciones ejecutivas en los trastornos del experto autista están enteradas y ahorita lo voy a a demostrar más adelante de tal manera que podemos tener desde el punto de vista de las funciones ejecutivas o sensoriales podemos tener chicos hiporeactivos o hiperreactivos en ambos casos se genera una dificultad una dificultad por ejemplo yo nomás retomé unos cuantos ejemplos por ejemplo dificultad en adquirir habilidades neuromotoras dificultades en el aprendizaje tradicional dificultades para soportar texturas sonidos por movimientos de organización adecuada hay una falla ahí entonces quiero enfatizar nada más en la dificultad del aprendizaje tradicional y esta parte del punto que mencionaba al principio de esta charla no estamos acostumbrados a nuestro sistema educativo por lo general habrá centros que si lo hacen y que no no adecúan los contenidos o adecúan los contenidos curriculares o sea los adaptan a las necesidades particulares a las habilidades neuromotoras de cada caso pero la mayoría de las situaciones no se da este mecanismo o esta estrategia de aprendizaje porque se utilizan las estrategias tradicionales luego de tal manera que una persona dentro de los TEA al no entender las claves sociales se genera un episodio de ansiedad y por lo tanto se alteran en los trastornos conductuales aquí quiero hacer un comentario que considero que puede ser interesante para ustedes hay dos diferencias en relación a los trastornos del espectro autista los padres me refieren y dicen no es que hace mucho hace berrinches empieza a gritar y empieza a llorar etcétera y eso clínica a veces se denomina tantos en inglés así se maneja como tantos y esos tantos esos berrinches pueden ser confundidos con crisis o sea en inglés se llaman meltdowns esas crisis hay una diferencia importante de hecho lo contábamos en la ocasión con la licenciada Ramos y un servidor los berrinches con relación a las crisis tienen diferencias importantes por ejemplo los berrinches tienen un propósito es que quieres el dulce quieres el juguete no quiero ir y entonces se vuelve a rinche en cambio las crisis que se llaman los meltdowns en los trastornos de respeto conquista son causadas de manera involuntaria son causadas por un estímulo sensorial hipersensibilidad cambios de rutina de luces blancas que les molestan etcétera etcétera es una diferencia importante por otro lado los berrinches comunes conientes y ellos buscan una respuesta ¿qué respuesta buscan? pues lo voy a ver que me pones la galleta que me pones el chocolate que me pones papitas etcétera etcétera en cambio en los trastornos de respeto conquista hay un mecanismo cual está fuera del control de él o de la menor además una de las diferencias muy importantes es que los berrinches cualquier berrinche se le tiene cuando él o ella obtiene lo que está solicitando o sea hay un mecanismo de manipulación en el caso de los tantos de las crisis de los trastornos de respeto conquista eso se debe a una sobrecarga sensorial la cual puede estar asociada a una sobrecarga emocional de información si yo le digo a un niño que sube a tu cuarto por favor arriba de la cama está la chaqueta roja la trae la bajas con cuidado a las escaleras y la echas en el cesto de la ropa sucia y no me vayas a tirar la ropa que ya está ahí entonces hay una sobrecarga de información y qué es lo que va a hacer o puede generar un episodio de alumnos o simplemente no hace nada entonces esa sobrecarga puede generar una crisis más no un berrinche y finalmente lo que son los berrinches generan un episodio de enojo de frustración y eso lo hacen siempre y cuando tengan un público o sea en la mano o para cualquier familia hacen el berrinche si están solos no hacen el berrinche en cambio de las crisis definitivamente esto ocurre sin necesidad de audiencia finalmente para empezar a cerrar ya esta charla a través del apoyo de la unidad de psicología de la salud de aquí del centro de investigación hemos iniciado un programa de evaluación neuropsicológica y este programa de evaluación neuropsicológica se utiliza diferentes estrategias diferentes poseimientos dependiendo de la edad dos a tres años se utiliza una estrategia de tres a seis años etcétera etcétera y lo que se evalúa no lo voy a mencionar pues son todas estas áreas le agradezco aquí a la doctora Teresa Sánchez de haberme facilitado esta información ahí es la que coltina este programa lo que quiero enfatizar es en esta gráfica esta evaluación neuropsicológica tiene como propósito conocer aquellos indicadores o aquellos biomarcadores que el niño o la niña tiene fuera de su de su de su edad por ejemplo déjenme checar aquí si puedo utilizar esta por ejemplo vean ustedes aquí esta se llama una curva de distribución normal aquí en esta área es donde encontraríamos el promedio de neurodesarrollo de habilidades para el niño o la niña de esa edad determinada de tal manera que aquí encontraríamos luego para acá a este lado encontraríamos los sobresalientes entre más nos vamos para acá encontraríamos los sobresalientes y al contrario para este lado de la curva encontraríamos ya cierto déficit en su desarrollo esta línea es el resultado de la de la evaluación vamos a decir estadística de médica de estos de estos índices me imagino que estoy diciendo lo correcto entonces esta línea lo que esperamos es que esté aquí dentro de esta área si le damos este caso particular pues hay una hay una hay una en cuanto a su escala total hay una hay un valor un rango sumamente bajo y representado por esta gráfica esto para que nos sirve esto nos sirve para establecer el actas y el después de un programa de intervención esto yo le he llamado evaluación de no psicológica el tiempo cero luego se establece un programa de intervención el niño o la niña el cabo de cierto número de meses cinco o seis meses se vuelve a aplicar y lo que esperaríamos lo que esperaríamos es que esta línea se jale para acá luego hay otro tipo de gráficas por ejemplo esta gráfica está mirando el perfil de habilidades compositivas lo cual a mí me fascina y por eso les estoy pagando el trabajo les estoy pagando la mano a la unidad aquí a la doctora Sachi y a sus colaboradoras ven ustedes aquí en este en este punto en esta área están una serie de puntos que corresponden a un nivel no en caso de ¿qué dice yo? aquí no en caso de bueno desde aquí es muy bajo o sea hay un nivel muy bajo en el perfil de habilidades compositivas y entonces subimos el punto que dice bueno se pierde esta área entonces lo que esperaríamos a través de los programas de intervención después de un tiempo es que estos picos esos puntos suban al rango vamos a decir dentro de la normalidad o dentro del rango promedio para su edad lo mismo sucedería para el perfil de las funciones ejecutivas entonces a mí me parece esta es una herramienta muy importante que la unidad de psicología de la salud nos está aportando o está aportando la unidad nuestra para poder recomendar un programa de estrategia y que además nos sirva de apoyo adicional para corroborar el diagnóstico que damos en nuestras entrevistas y en nuestras evaluaciones entonces todos los resultados anteriores deben de generar una educación basada en la evidencia en las fortalezas en las habilidades particularmente lo que llamamos implementar una estrategia de intervención en diferentes áreas particularmente como aprender el niño que es lo que más le interesa etcétera etcétera en primera instancia debemos de recordar que los trastornos del espectro autista ahora son evaluados en función de dos de dos grandes áreas comunicación social y patrón de comportamiento restringidos y repetitivos y esto conforma una 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 estructura totalmente multidimensional y a partir del DSM 5 nos permite establecer una escala de leve moderado severa en la charla con la doctora organizáramos viendo eso quizá esto es todavía que cuestionar lo de leve moderado severo porque puede ser severo para una característica pero puede ser leve para otra característica pero bueno esa es una opinión ahorita totalmente muy muy personal otra de las conclusiones que obviamente existe una amplia diversidad funcional en cuanto a los niños por eso de ahí el término de trastornos y esa y esa diversidad funcional se materializa o se grafica o se si se materializa en esta gráfica que sigue existiendo me parece muy explícita a menos para mí en el personal y de una manera muy concreta me permite entender y explicar la diversidad de los trastornos del espectro autista la siguiente conclusión bueno no hay duda que existen una serie de biomarcadores neuroquímicos o neuroquímicos genéticos y epigenéticos estudiados por la meta genómica están estrechamente relacionados o vinculados con la relación causa-efecto y bueno aquí les he presentado una serie de informaciones de manera muy muy general cada uno de esos de sus biomarcadores se puede ampliar una hora dos horas etcétera que ya posteriormente les señalemos alguna estrategia para llegar a ustedes de nuevo y explicar detalladamente algunos de sus biomarcadores entonces bueno espero que la información que aquí les ha proporcionado les permita empezar a entender en por qué existen estas manifestaciones que yo estoy ejemplificando en esta serie de fotografías lo que quiero mencionar es nos debe de quedar bien claro que como como le decía en uno de sus artículos Daniel Cobín publicados en el año 2016 Daniel decía que el autismo no define la persona o sea no se es autista se tiene autismo y hay una diferencia muy importante o sea es como decir no se es discapacitado se tiene una discapacidad es una persona con discapacidad es una persona con autismo hay su diferencia y yo cuando la podemos la puedo transmitir a ustedes de manera sencilla eso significa que el ser diferente los trastornos de respeto autista generan una diferencia no una enfermedad y el ser diferente no significa ser anormal el diagnóstico de TEA no automáticamente no establece el futuro de las personas es decir a esta edad del niño tiene esto el estotro pero eso no quiere decir que estamos definiendo el futuro de la persona y eso lo veo yo cotidianamente al establecer el diagnóstico de un niño o de una niña los padres primero que me preguntan y entonces no se va a poder casar y no lo puede ir a la universidad ¿sabes? a lo mejor entonces no se va a poder ir a la universidad es una pregunta difícil pero lo que sí les explico es que el diagnóstico no establece el futuro de la persona y quiero mencionar también la parte de la retroalimentación negativa que cotidianamente estamos incitando a nuestros niños TEA es que no hace esto es que no hace el otro no puede hacer esto no puede hacer el otro a ver ¿qué es lo que sí puede hacer maestra? ¿qué es lo que sí puede hacer psicólogo? ¿qué es lo que sí puede hacer médico? es este niño o esta niña debemos de cambiar de la retroalimentación negativa a la retroalimentación positiva que nos permita proteger y por eso lo subrayé y puse los signos de admiración proteger la autoestima de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros jóvenes o de los jóvenes adolescentes y adultos dentro de los trastornos de nuestra conquista es una parte fundamental necesitamos cuidar su autoestima a través de una retroalimentación positiva de tal manera yo os invito a entrar a este ámbito del respeto y el reconocimiento a la diversidad humana si no existiera la diversidad humana desde el punto de vista genético desde el punto de vista conventual etc. el género humano ya hubiera desaparecido entonces la diversidad teológica que tenemos en lo humano es algo fantástico por lo tanto tenemos que respetarla tenemos que reconocerla y con esto con esto termino la detección temprana de los signos asociados fíjese no estoy diciendo la detección temprana de los trastornos de espectro autista estoy diciendo la detección temprana oportuna de signos asociados es crucial para el desarrollo futuro bio psicosocial cognitivo de la menor aquí en el centro de el CIDIS aquí en el centro de investigación básicamente la unidad que tengo la oportunidad de coordinar bajo el principio de responsabilidad social manejamos tres grandes áreas investigación diagnóstico y atención interdisciplinaria debemos de mencionar participación que ya lo hice muy importante de la unidad de psicología de salud de la salud pero una unidad de la psicología de la salud la unidad que corresponde a la parte odontológica y ahora estamos ya manejando también la parte de dieta la parte de alimentación entonces dentro de este esquema hemos estado avanzando obviamente de una manera muy lenta por diversos factores pero en todo momento debo de mencionarlo hemos recibido el total apoyo tanto de la doctora Dorelia Cortés que era la coordinadora general y ahora a partir de enero del doctor Jesús Ángel Rodríguez con esto quiero quiero concluir mencionando que y eso es como como decía yo ya es como ponerme la sombra al cuello desde el punto de vista real lo importante bueno si es conocer un poco de esto pero lo más importante de todo es precisamente promover la aceptación por un lado promover la verdadera inclusión educativa social familiar si en la familia no existe el proceso de aceptación y de inclusión lo demás va a salir sobrando perdónenme que se lo diga en ese momento si nosotros respetamos en la familia dentro de la familia el proceso de integración de aceptación de inclusión etcétera las cosas se van dejando con dificultad sí con mucha dificultad también sí pero ahí está el papá no puede exigir algo fuera de su medio ambiente familiar si no dentro de ese ser familiar no existe el respeto a la inclusión la promoción hacia la aceptación la inclusión etcétera etcétera y particularmente el respeto a los derechos humanos en este caso de las personas dentro de los trastornos de respeto autista tarde o temprano vamos a empezar voy a ver si puedo convencer a ciertas personas de que de manera formal nos apoye en la parte de la dinámica familiar que sea una especie de asesor o de coasesor en la materia familiar es algo que tenemos que nos agradecemos en este momento pero bueno lo tenemos en mente dentro de nuestras actividades de desarrollo a mediano plazo pues yo quiero agradecerles mucho la amabilidad de su atención les pido de favor que en caso necesario ahí tienen mis datos todos los teléfonos ahí tienen el correo electrónico yo además quiero agradecerles la amabilidad de su tiempo de su atención esperando que les haya sido de utilidad esta información espero no haberles confundido en algunas cosas que no haya sido claro pero la intención era que ustedes se llevaran a cierta información básica para entender todas esas manifestaciones que les expresé a su momento muchas gracias por su atención les deseo un excelente día muchas gracias vamos a empezar con el proceso de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta por favor levanten la mano mis compañeras van a pasar a entregarles el micrófono como decía maestro mío entonces eso significa que quedó lo suficientemente confuso buenos días muchas gracias un placer conocerlo le agradece el sueño aquí una mamá con dudas que siempre vamos a tener por ejemplo tocó algunos aspectos cuestiones de el dolor Marcelo fue diagnosticado a los dos años dos meses cuatro años y presentaba mucho el no dolor a nada tiene o sea de un año para acá que ya llora ya se queja ya me avisa no el bebe pero si percibo ese cambio que antes no dolía y ahora sí bueno ahí puede ser no hay una explicación tajante pero yo quiero pensar quiero suponer o especular de que puede pudo haber generado a través del proceso de neoplasticidad cerebral alguna conexión que no estaba funcionando adecuadamente por otro lado quiero pensar que hubo algún cambio de ciertos factores ambientales como alimentación como manejo adecuado como que el niño fue ingresado un programa de manera oportuna para enseñarlo a autorregularse controlarse tener sensaciones entender su sensación puede ser eso puede ser que los neurotransmisores a través de un manejo adecuado de la dieta hayan mejorado que su microbiota intestinal o gastrointestinal haya se haya equilibrado a lo mejor le dieron probióticos a lo mejor le manejaron con 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 todo eso pudo haber funcionado hay varios factores pero aquí lo importante es eso que usted ya menciona lo importante es que ya se está resolviendo una situación independientemente de 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 corresponde también investigar que qué factor es pero eso es eso es eso es todo un éxito y eso habla de de un de un programa de intervención adecuado oportuno de una atención adecuada dentro del sero familiar gracias por compartir esto creo que hay una persona que quiera preguntar muchas gracias bueno es este buenos días buenos días yo tengo un niño con él lo que quiero saber es a él casi no me gusta ir al parque o a lugares públicos este algunas veces lo he tenido que obligar a ir para sacarlo de la casa no por ejemplo al parque pero en el tiempo que lo llevo este es muy interesante para él si no no quiere estar ahí entonces aún con esas condiciones debería de obligarlo habría que investigar qué es lo que se está causando eso qué es lo que le está generando esa negación a ir al parque a mucho ruido siempre temor a los vehículos en los ruidos de los motores de los cables le están molestando le están molestando la luz pruebe por ejemplo póngale una borra para evitar la luz directa que dé un poquito de sombra le puede poner unos protectores auditivos a ver si eso le facilita el mecanismo de la estrategia de autorregulación pero no hay que obligarlos hay que convencer hay que investigar las causas a lo mejor él no quiere ir porque le es más cómodo su medio ambiente de la casa porque está con la tablet ahí o está viendo el video o está en la computadora o qué sé yo entonces bueno pues ahí ahí sí debería empezar a reducir el tiempo de uso de la tablet pero mi mi comentario a su pregunta o también a su comentario es hay que investigar por qué y hay que buscar diferentes opciones poner una borra quizá ponerle lentes un poquito oscuros ponerle autífonos llevarlo apretadito al parque o sea no juntarlo sino que se sienta el apretadito que se sienta contenido ¿verdad? para ver si así puede ser el paciente de la autorepulación gracias gracias a ustedes creo que por acá también hay otra pregunta sucede ¿verdad? buenos días yo tengo un niño bueno todos tienen autismo pero uno es muy agresivo y el otro es un poco más tranquilo es una diferencia muy grande entre los dos nada más que me mandaron hacer un estudio de X frágil sí eso para que uno de los protocolos que a nivel internacional particularmente en Estados Unidos en Canadá y en Inglaterra se hacía es que todos los chicos que sean que haya indicios de que están dentro de los trastornos del espectro autista se les sale la prueba molecular para X frágil ¿por qué razón? el X frágil es una zona de CNB que les decía en la cual esa zona es una parte del cromosoma X del cromosoma X que en lugar de estar voy a inventar que en lugar de estar de ese tamaño está de ese tamaño se amplió entonces esa ampliación es una variación en el número de copias de ese gen entonces se ha asociado el síndrome de X frágil con los trastornos del espectro autista entonces lo primero que se quiere es cantar bueno ¿eres X frágil o no eres X frágil? porque el manejo la atención la forma de intervenir es diferente es diferente si se es estrictamente el TEA o si se es el X frágil es un estudio que aquí debo de reconocer aquí en Monterrey estamos batallando para encontrar un laboratorio que lo haga de manera confiable aparte de que es claro es claro pero aquí en el centro nosotros nos fijamos de la X frágil por clínica o sea la X frágil tiene una característica fenotípica la alofacia la carita etcétera y todas las estructuras son típicas entonces si estamos hablando de una familia de bajos recursos que no puede solventar los gastos tan gastos de un diagnóstico molecular bueno entonces se hace se hace la evaluación clínica muy cuidadosa lo cual tiene un 98% o un 97% de certeza de estar en un correcto de X frágil aquí el problema es que no sabemos la severidad desde el punto de vista genético porque puede tener un X frágil en la zona de este tamaño o lo puede tener de este tamaño entonces esa variación del número de cócres está estrictamente vinculada con la severidad de las manifestaciones además de que el papá o mamá o algunos de sus hermanos puede ser portador de esa desaparición o revivir el número de cócres por eso se hace el X frágil para ver si estamos con los compósitos con el papá diagnóstico y definir qué tanto está variando ese segmento cromosómico ahí en el cromosoma X gracias por preguntas buenos días son tres preguntas en una por un lado si es es cierto en su experiencia que algunos complementos alimenticios pudieran ayudar a este tipo de niños por otro lado el saber qué tipo de terapias por ejemplo ayuda a hablar de la terapia ocupacional o la terapia de integración sensorial qué tipo de terapias en su experiencia son las que más ayudan a los niños y una tercera pregunta nosotros trabajamos en centros de desarrollo infantil y si los niños que tenemos hay que presentan algunas características que no somos expertos pero asociamos y la verdad es que el momento de mencionar a los papás y buscar apoyo como que no hay tantos lugares en donde canalizar a los niños entonces pues qué perspectiva hay para la amplia población que presenta esta situación y pues los pocos con relación al tipo de alimentación hace hace un número de determinadas hace 10 años cuando hablamos de la alimentación y los trastornos del experto activista ellos dicen hombre no tiene ninguna relación no hay ninguna relación no existe ninguna relación es una es una falacia entonces por razones de de similitud de 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 tiempo que coincidimos en el tiempo yo era profesor de de la Universidad de Tevez y coincidió con un programa un diplomado en trastornos de la Universidad de la Universidad bueno ahí empecé a entender una serie de cosas y dije ah yo vivía el error y entonces me empecé a profundizar la respuesta es el tipo de alimentación la dieta fue muy importante no solamente en mi idea en usted y en mí y en todos definitivamente yo no sé si usted toma un café yo no tomo café pero si todo el mundo va a hacer café ahorita a las 11 de la mañana me voy a andar todo el día así me voy a andar acelerado o si o si me echo en lugar de ponerle dos pedazos de pizza si me tomo 4 o si me tomo 2 vasos de ponerle un botellado de la marca con la bola por ejemplo la dieta puede ser importantísima a todos definitivamente y particularmente el tema que estamos tocando ahí es un punto fundamental entonces el suplemento alimenticio o el complemento alimenticio o la dieta normal fue un papel fundamental por otro lado se puede manejar la parte de suplementos a través de insumos de consumo de cierto tipo de vitaminas particularmente complejo B complejo B no solamente la vitamina B2 o B6 complejo B apoyarnos en probióticos para regular el microbioma y apoyarnos en omega 3 como precursores de síntesis de ciertos neurotransmisores en cuanto a cuál es la mejor estrategia ahí no le puedo responder porque la estrategia que se da debe ser personalizada la mejor estrategia para mí es la que mejor se le acomode el niño donde haya mejor empatía donde haya mejor comunicación entre la persona entre el actor o sea el niño o la niña y yo soy un ferviento creyente de que los programas de intervención deben de darse ad hoc a las necesidades muy particulares de cada niño entonces no le puedo decir es la mejor obviamente pues existen métodos como el AVA la situación sensorial el AVA la parte de modificación conductual la parte cognitiva etcétera etcétera pero insisto debe de ser adecuada a cada cada niño me faltó algo que usted me preguntó me faltó algo ¿no? centro de atención bueno es cierto no es que no haya sino no hay los suficientes por un lado y los que hay están sobrecargados de trabajo por un lado o tienen un costo muy elevado de atención entonces una de las situaciones que yo veo cotidianamente aquí con los casos que nos hacen favor de llegar es la parte económica por un lado por otro lado la parte que está saturado hay listas de espera de hasta tres, cuatro meses nosotros le hablamos y nosotros le hablamos y nosotros le hablamos y pasan los meses y el niño no está a un lado y para otro y para otro y para otro y nunca le hablan entonces bueno de hecho yo lo he comentado también aquí con la licenciada con la zona a disminuir esa lista de espera de alguna manera lo que sigue por psicoterapia es que todos estamos sobrecargados aquí en el centro de investigación a través de la comunidad de psicología de salud estamos ya desarrollando una estrategia para implementar programas de intervención también y así poder descargar poder atender o apoyar de manera bilateral con otros centros para descargar su carga valga la redundancia y poder dar ofrecerle los programas de intervención de manera oportuna y para soy enemigo de la vista de espera gracias algo comentario por favor mi pregunta es yo tengo un niño de dos años y medio para la pontea nosotros le quitamos el gluten por un año y vimos un cambio impresionante favorable sí bastante pero también es un poquito difícil el que quitarle 100% blancos quitarle 100% trigo es muy difícil entonces ahorita si le damos un corteje muy pequeñito de repente en algún alimento que tiene trigo entonces yo bien usted mencionaba que estos proteínas entonces forman neurotóxicos ¿existe algún diagnóstico un análisis que determine sangre estos neurotóxicos? sí hay diferentes evaluaciones de índole inmunológico que se detecta la presencia de ciertos antígenos y anticuerpos y entonces se da una respuesta y dice los antígenos están muy elevados por lo tanto tienen una respuesta etc hay un hay una prueba que uno solicita no recuerdo exactamente cómo se solicita pero se hace una evaluación por ejemplo de IgG IgM IgA todo eso y en función de los resultados establece un pronóstico yo no la idea de necesitar es de 100% pero prácticamente es imposible es imposible entonces lo que yo yo sugiero es que bueno vean agitando despacito despacito y cuando tengas oportunidad pasate en lugar de que pase una semana de que no consuma leche bueno de que pase una semana y media y dónele la pílora de alguna manera para que no la consuma por ejemplo hay un aforisma en farmacología que dice que la dosis es el veneno entonces no es lo mismo que el niño toma un litro de leche diario hay que tome un vaso diario y luego que tome un vaso cada dos días o cada tercer día que se tome un vaso cada cuatro días entonces hay que ir disminuyendo eso pero lo que le voy a hablar es prácticamente imposible entrar en la dieta cero es a fondo no se puede no se puede no se puede y luego están en esa dieta cero y de repente hay una pilleta lo llevan y que les dan los bolitos esos como se llaman así las cositas de pastel se les ocurre eso comer un kilo de grasa y de colorante y todo y ahí echan a perder todo entonces no se preocupe o sea no hay que entrar a una fase obsesiva y así el doctor se comió la mitad de una tortilla de vino que amo pues no me nace a veces lo que sí hay que estar atentos que si el niño o la niña consume algo que no que se le redujo estar atentos se le cambia el patrón de conducta y entonces si bueno se vista a partir de 7 años yo digo que a partir de los 6 años de edad se les debe empezar a enseñar que es lo que debes de comer o no yo tengo una experiencia muy favorable con un buen número de chicos que a partir de los 7 o 8 años doctor es que no puedo comer eso y es que pagan una piñata y es que no puedo comer eso ya están conscientes o son conscientes de sus restricciones alimentarias no les va a pasar nada me hablan a mi doctor es que fíjese que se bajó de peso porque cuánto tiempo es muy gracia que le bajó la consumencia no pues hace 4 días como que se bajó de peso 4 días no no sé y además ese tipo de dietas pues ojalá todos pudiesen conseguir es una dieta sana bajarle las pizzas bajarle a la bebida bajarle a los los embotellados bajarle a la azúcar es lo único que se está haciendo no se está haciendo nada de esta vida muchas gracias 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 por favor a las personas que no están participando en las preguntas les agradezco su paciencia porque de repente yo he ido a comer es de 8 entonces sigue preguntando a favor por favor buenos días mi hijo tiene 4 años como ustedes él la cuestión del capítulo ¿verdad? él no su manera de aprender es más científica más que ¿verdad? 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 y aprenda todo de la manera tradicional en el último examen ahora lo dejaron contestar el sol con lo regular yo llevo el diagnóstico y ya lo empezaban a seleccionar su respuesta porque él batalla mucho en situación de las preguntas de completarlas yo le explico los temas lo explican y él se le queda todo y lo entiende muy bien y lo explica pero a la hora de contestar el examen dejó de batalla esta última vez lo dejaron él solito y pues claro que pues la calificación es un examen escuelo y dijeron no pues con la escalera se apoya y al final la calificación pues no ha estado muy 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 mi pregunta es yo ¿verdad? como mamá ¿es correcto que yo pida a la escuela que por favor lo apoyen en las evaluaciones de manera oral o de manera apoyada o como yo si no es que debemos dejarlo para que él solo no es conveniente que usted obviamente solicite y haga ver al personal educativo y sea de la UCR o sea de la maestra regular las necesidades particulares de su hijo para poder contestar una pregunta a lo mejor la misma pregunta que no la puedo contestar por escrito a lo mejor le interesa contestarla o en el pizarrón o en una computadora hay que buscar alternativas y es que sí estamos fallando si es correcto si es importante que se intervenga pero también necesitamos ir aventando a su hijo en la alberca para que empiecen a nadar solo ¿sí? claro con mucho cuidado entonces si bien ahí si puedes y ese famoso autistema que yo mencioné ¿qué edad tiene un niño en un cuarto? nueve entonces ahorita está el tercero en cuarto ahorita es un momento muy importante porque aquí está preparando para sexto año y el periodo de transición a secundaria porque secundaria las cosas son más diferentes ya es un medio es un sistema obviamente de varios profesores hay estar en la adolescencia se complica etcétera buscar cuál es la estrategia que se le facilite mejor para contestar esas preguntas a lo mejor eso hay nada más a lo mejor es el computador a lo mejor es con figuras y eso insisto donde no hemos investigado adecuadamente con el personal educativo no lo investiga es entendido por favor muchas gracias creo que ya atrás hay una ¿les parece que sea la última pregunta? sí no yo puedo ah bueno entonces que sea la penúltima porque ya la hicieron también existe ¿existe alguna diferencia para el diagnóstico entre adultos y niños? a ver no entendí perdón ¿existe alguna diferencia para el diagnóstico entre adultos? sí se utilizan diferentes estrategias o sea en cuanto a instrumentos de evaluación o inventarios obviamente sí hay diferentes inventarios ¿no? preguntas dependiendo de la edad ese tipo de inventario que se utiliza además el interrogatorio obviamente es más sencillo interrogar a una persona joven o una persona adulta que a un menor de edad ¿no? o evaluarlo pero sí para empezar su pregunta definitivamente sí hay diferentes estrategias diferentes inventarios o diferentes cuestionarios gracias por favor hola buenos días yo bueno tengo a mi hijo Sebastián tiene cinco años lo traigo aquí y ahorita me llamó la atención con respecto a lo de la táctica y esos estudios por ejemplo que se tienen que hacer es a nivel como por ejemplo en la mujer con usted a nivel vaginal y demás si yo lo tengo en el embarazo se lo transmití y por eso pudo haber tenido como mucho más probabilidad puede que sí puede también depende de qué tipo de nacimiento si fue con cesárea si fue con contracto al final etcétera etcétera pero ahí pues si es contracto vaginal hay una posibilidad y si la madre lo tuvo o tiene sería una posibilidad importante en cuanto de que se contamine en ese momento pero por lo general la cándida se adquiere a través de otros mecanismos de otros procesos pero sí puede transmitirlo si el nacimiento de su bebé fue por tracto vaginal ok entonces y por ejemplo si fue cesárea no no ahí definitivamente no hay un riesgo el riesgo tiene que ser cero la probabilidad de encontrar el cero ok yo había escuchado por ejemplo que también tiene mucha probabilidad de que el niño por ser cesárea y no tener el trabajo en sí de parto pueden tener mucho más como probabilidad de tener el teatro o sea sí se ha se ha hablado sobre eso pero no se ha llegado a ninguna ninguna conclusión definitiva ahí necesariamente no puedo opinar porque no tengo la información una de las preguntas que en lo personal hago en una entrevista es si fue para o cesárea entonces todavía no tengo el número suficiente porque quiero llegar de perdido unos mil quinientos casos y entonces empezar a hacer el análisis decir oye el 30% fueron cesárea y el 70% fueron parto y empezar a analizar otros factores ¿verdad? si realmente fue más cesárea porque perdón fue parto o fue menos o más cesárea porque el primer que la de la cesárea estaba aumentando si fue por comodidad si fue por moda si fue por una prescripción médica antecedentes perinatales etcétera etcétera pero decir que la cesárea y la diferencia por parto vaginal por parto vaginal va a generar un territorio no puedo decir de este momento ok y con respecto entonces a los estudios ¿qué estudios se tiene que realizar por el organismo para ver si tiene que anidrón o sea ¿es por opro o...? si el más sencillo que es no invasivo es es un copro cultivo se pone de acuerdo al laboratorio nada más que especifique que sea un cultivo de cándida no que sea un copro parasitoscópico puede haber algunos laboratorios pueden usar ya técnicas hidrológicas para detectar ahí luego pero lo que se recomienda es hacer un cultivo entonces se abre el laboratorio y si lo requiera hacer un cultivo y enfatizar el cultivo para cándida y entonces ahí va a dar las opciones pero lo general es una muestra muy pequeña de S. fecales ¿no? yo creo que cuando estaba en Estados Unidos pasaba por el laboratorio griego pedía una muestra de S. fecales y llevaba con un pote de pata es una muestra muy pequeña ¿no? los papás eran muy exagerados pero es una muestra muy pequeña pero es un cultivo sí se puede es un es un es un es un laboratorio fácil no invasiva y económica obviamente dependiendo del lugar aquí en la facultad de medicina en el departamento de microbiología ahí se hace son bastante confiables los resultados si ustedes no sé si ustedes no hablen a mi oficina yo les doy la la el teléfono para que ustedes ya directamente le contate y le hiciera la información muchas gracias pues ya los sentiteco les agradezco mucho su tiempo su paciencia el esfuerzo de haber estado sé que de aquí se van a echar unos taquitos ¿verdad? así que pues muchas gracias espero que su tiempo les haya arredicado en alguna información que ustedes no tenían en mente muchas gracias por escucharme por estar conmigo desde facebook y cualquier cosa estamos a los hombres muy amable gracias adiós en nombre del doctor Anser hago entrega al doctor Rodolfo Guillermo Flores Piseño su constancia por participación en la conferencia las dimensiones del trastorno del espectro autista una nueva conceptualización gracias